Gracias por ver el video. 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 Jorge Alberto López Peralta tiene una réplica que hacer. Para eso es que está aquí en Cuatro Vientos y además de que para platicarnos también aprovechamos para preguntarle sobre el trabajo que está desarrollando el Consejo. Sabemos que tuvieron una reunión hace dos días, el sábado, con el gobernador del estado y algunos funcionarios más de su gabinete. Bienvenido Jorge Alberto López y platíquenos usted qué es lo que quiere decir. Gracias por favor. Gracias por ver el video. 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 Y entre ellos sin, sin, yo no tengo ninguna duda en que van a estar todos los concejales quienes quieran participar y puedan hacerlo desde el perfil que ellos tengan y las aportaciones que le puedan dar al consejo. ¿Por qué se ha hidratado? ¿Por qué no lo hemos hecho? Pues porque en estas primeras dos semanas que hemos trabajado, que nos hemos reunido en dos o tres ocasiones, en la primera parte en la que estamos es dónde vamos a trabajar, con qué empezamos a trabajar y ocuparnos sobre la parte de los recursos con los que se van a empezar a hacer las primeras acciones. Ya no queremos hablar de un plan, ya queremos hablar de un programa de ordenamiento y desarrollo integral sustentable para San Quintín, que es el pódice que refirió el gobernador, que es un tema que tratamos el día que nos encontramos con él, el día sábado, ya en el Rosario, y que vemos con mucho agrado que nos estamos coincidiendo entre lo que el gobernador propone, en lo que el alcalde está ofreciendo a esta parte de la transición y que lo que quiere, en este caso, el consejo, pero el consejo quiere lo que hemos recopilado en todo este trayecto de los que vivimos aquí en San Quintín. No, Jorge, toda su, una parte importante de su vida laboral la ha dedicado al trabajo también con el sector, el poderoso sector agrícola del Valle de San Quintín, con diversas empresas que han estado, pues, haciendo inversiones importantes y usted ha estado ocupando cargos administrativos, directivos en estas organizaciones. La última, la última, hasta, yo estaba observando el último, su trabajo dentro de este sector, pues, es reciente todavía. Estábamos viendo que todavía usted está, está trabajando o está en vías de, me imagino que sí, se va a retirar, si no es que ya se retiró de, como gerente de recursos humanos de Rancho Novo Club, S.A. de C.B. La fecha que estuvimos platicando con Fidel Sánchez, él manifestaba que de alguna forma también el sector, el poderoso sector agrario de la zona del Valle de San Quintín y todos sus alrededores, pues, de alguna forma también estaban preparando, de alguna forma, tener una presencia importante a través del Consejo, el Consejo Municipal Fundacional. Y en este Consejo, pues, entonces estaríamos hablando de dos representantes o que han tenido que ver finalmente en la actividad agrícola del Valle y que, pues, estar representado de alguna forma, aunque usted ocupa un cargo administrativo, fundamentalmente, pues, estar representándolo tanto usted como el otro, otro de los consejeros, este, propietarios, ¿sí? Y que es el señor, déjame, ahorita te voy a dar, Arnulfo Silva Martínez. ¿Hasta qué punto hay una independencia ya ahora en este Consejo Fundacional, los propietarios, para poder definir una, un futuro más incluyente para todos los sectores activos importantes? Y usted, yo creo que va a coincidir conmigo de que el sector jornalero, agrícola, ya permanentes, o sea, ya residentes de esta importantísima región de nuestro Estado de Baja California, pues, que se ha consolidado y, pues, incluso la población indígena casi es del 50% en la región del Valle de San Quintín, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma crear la imagen o el trabajo conjunto en el Consejo para poder incorporar a todas estas voces? Y una observación, nada más. O sea, esa es la pregunta y una pequeña observación. Yo estaba comentando ahorita, don Jorge, que están, por la cuestión de COVID, pues, es imposible poder incorporar a otras, a los otros consejeros, a los suplentes. Pero, bueno, pues, están estas plataformas, don Jorge. Usted sabe que ahora se están movilizando, hay cursos, escuelas primarias, incluso, tienen la oportunidad de mandarle invitación a sus alumnos, e incluso, pues, todos pueden participar en una clase. Esta es una enorme ventaja tecnológica que tenemos ahora. El mismo Congreso de Baja California, así ha asesorado y así ha votado y ha tomado decisiones trascendentes para nuestro Estado. ¿Por qué no hacer lo mismo, este, en eras de la transparencia y del trabajo conjunto, que no se preste a malas interpretaciones por parte de nadie? Sí, yo nada más quiero agregar que dentro de las normas de sanidad, sí están permitidas las reuniones de 10 personas en un espacio adecuado y guardando la sana distancia. No son demasiadas, son 10 personas, son 5 titulares y 5 suplentes. ¿Por qué no incorporan a los suplentes a sus reuniones de trabajo? Sí, gracias. Yo referí el tema COVID en cuanto a la sesión de la protesta, la toma de protesta en Congreso. Ok, no es el caso de nosotros. Sí, así es. Y fueran esas condiciones las que normaron cuántas personas participaban en ese evento. En lo que se refiere al Consejo, nos hemos estado hablando, inclusive, como usted dice, con esas normas y con esas reservas de manera personal. Sin embargo, como no hay una, el antecedente previo a este proceso es el de Rosarito, que fue el quinto municipio del Estado, y estábamos nosotros tratando de entender la parte elemental de lo que nos corresponde ser y cómo lo tendríamos que hacer. En ninguna parte es escrito, al menos que yo lo sepa, cuál es la función específica que tendremos que hacer los titulares y los suplentes. Lo que nosotros sí tenemos muy claro es que ellos tendrán y tienen que participar de una manera activa en los trabajos que estén haciendo, empatado, obviamente, con la participación de los demás sectores. Entonces, antes de que se consolidara, se publicara el decreto de creación del municipio de San Quintín, tuvimos una reunión donde estuvimos todos los sectores, todavía no aparecía el tema del COVID en esto. Entonces, tuvimos una reunión en Camalú, donde estábamos varias organizaciones sociales, algunos representantes de organismos como Madrugadores, el Comité Pro Municipal, el Consejo Agrícola. De hecho, la sede fue el Consejo Agrícola, y el Consejo Agrícola fue quien expone una condición a involucrarse con el tema de la municipalización. Y la condición fue que mientras no estuvieran en las mesas de trabajo los representados, el sector de los trabajadores, ellos iban a tener sus reservas en cuanto a participar, porque ellos no encontraban que fuéramos a encontrar una ruta equilibrada hacia trabajar, si no estaba la participación de las personas que trabajan y que elaboran y que le dan fuerza a la economía de San Quintín. Y no me estoy refiriendo a las empresas, me estoy refiriendo a la mano de obra. Sí, claro. Sí, recuerdo muy bien, fue muy llamativo para nosotros ver cómo el Consejo Agrícola y los jornaleros van en esto de la mano a plantear su participación en el Consejo, en la creación del municipio. Y sigue siendo, y bien lo dice ahorita Javier, yo no soy un productor, yo no represento a los productores. Bueno, no dije de carácter administrativo, como lo es también Arnulfo Silva, ha sido representante personal de un inversionista asiático importante en el Valle de San Quintín. En mi caso, pues mi carrera, mi trabajo, lo he desempeñado en Empresas Agrícolas 4, creo que es de quinta esa en la que estoy ahorita, pero gracias a la suerte, yo estoy en el área de recursos humanos donde me toca involucrarme de manera directa y casi casi de primera persona. A veces, pues no digo que más que mis patrones, pero sí, pues la dinámica y la chamba me lo exige, ¿no? Entonces por eso sí puedo decir, no quiero presumir, que nos toca estar muy cerca del desarrollo de la vida de San Quintín desde sus comunidades. Esa es la parte que nos fortalece, la otra parte que nos, como le acabo de comentar, nos lo pone como condición al proceso de municipalización, no al consejo, al proceso de municipalización, el sector productivo, en este caso las empresas dicen, si le entramos a participar y a colaborar con ustedes, ayudando, pero siempre y cuando no se retiren de la mesa las representaciones, las organizaciones y los trabajadores, en las organizaciones o en lo individual. En esa parte, creo que también a nosotros nos interesa que sea así, porque de otra manera no vamos a encontrar el eco que requerimos. El día sábado para nosotros, como consejo, fue muy, muy importante, porque tuvimos la oportunidad de escuchar del gobernador cuál era su intención o su idea de cómo trabajaríamos con los órdenes de gobierno, hablando del gobierno municipal, en todo lo que será la transición de la parte de la normatividad y demás, la entrega de los inventarios y todo, la situación de, el traslado de la situación laboral de los empleados del municipio de Ensenada, ahora el municipio de San Quintín, por la parte que le corresponde a Ensenada. Luego, el lazo que tenemos con la diputada Miran Cano, porque pues ella es la regidora que, perdón, la diputada que compete al distrito del que formamos parte, pero además de los canales que tendríamos que tener con el resto de los diputados, porque hablamos de que el Congreso pues tiene otras fuerzas políticas que no podemos sacar de la mesa porque la responsabilidad es de todos. Entonces, a nosotros nos queda muy claro que sí, está el trabajo de Miran ahí en primer orden, pero no podemos dejar de lado el resto de los diputados que son muy importantes para nosotros también. Además de los canales que ponga el gobernador, y resumo en esta parte, el gobernador, la respuesta del gobernador fue, pues apúrense a definirse cómo vamos a empezar a trabajar, a definir la presidencia, porque nosotros necesitamos saber con quién nos vamos a dirigir. Y fue muy, fue muy claro en ese sentido, esa decisión la tomaremos nosotros en el Consejo. No es una opinión de la diputada, no es una opinión... No, don Jorge, disculpe que lo interrumpa, pero a mí se me ha hecho muy, muy raro el que tenemos que, ya casi un mes, poquito, un mes de que... Tomaron posesión. Tomaron posesión, de que fueron... El día 7. Para el Congreso, ¿verdad? El día 7 de octubre. El día 7. Veinte días. Y que se funda ya el Consejo. Y yo recuerdo el caso, y seguro usted también lo recordará, en el caso de Playas de Rosarito, en cuanto terminó en su cabecera municipal, Playas de Rosarito, no en el Congreso, ¿sí? Que tomaron la protesta los cinco consejeros propietarios, pues tuvieron una sesión inmediata, la primera, del Consejo, y designaron al presidente del Consejo, don Jorge. Designaron al presidente del Consejo. Y esto le dio, entonces, ya un carácter político muy importante, porque existía ya una cabeza visible que estaba al frente de una... de todo un instrumento jurídico, legal, que incluso, pues llegaba también a enfrentar, de alguna forma, cualquier injerencia que se quería extraña al Consejo, ¿sí? Y, pues, esto evitó también que se dieran las malas interpretaciones que en este momento se están dando, don Jorge, entre algunos sectores del Valle del San Quintín, que, pues, ven con preocupación lo que dijo Fidel, lo que dijo Fidel Sánchez. Sí, sí, es correcto. Nosotros, el día sábado que estuvimos con el gobernador, establecimos un compromiso con él y con toda la población que está interesada en este proceso, que probablemente hoy por la tarde, más tarde o mañana, ya definimos ese punto. Muy importante para nosotros. Pero sí era... No habíamos tenido la oportunidad por cuestiones de agenda y todo el tema este que se hizo, que retrasó muchas cosas, o ha estado retrasando muchas cosas, era la oportunidad de entrevistarnos con el gobernador. Como se especuló mucho de la forma en que se designó la lista de los propuestos, y luego primero 15, y luego quedaron 13, y luego ya se designaron los 10, y luego el orden y demás, ¿no? Todo ese rollo, nunca tuvimos la oportunidad de platicar con el gobernador. Al gobernador, a él le resulta esta lista con las propuestas de las personas que él escuchó, entre ellas, obviamente, las propuestas que haya hecho Miriam Cano, el sector productivo, algunos otros diputados, algunas otras organizaciones inclusive. Nosotros, como comité, hicimos una propuesta también para que se interese el listado, y la composición, como resultó, pues ustedes podrán dar cuenta, es muy plural, y yo creo que se buscó tener la mayor representatividad de casi todos los sectores. Es imposible meter todas las representaciones, todos los sectores y todos los intereses que se tienen que manejar dentro de un consejo en cinco personas, ¿no? Por eso, insisto, y lo voy a referir, ni siquiera es una réplica de lo que dice Fidel, es una precisión, y la oportunidad que nos encontremos para que seguramente, después de mi año pasado, nos sentemos con el consejo, junto con los suplentes, y determinemos cómo es que vamos a empezar a desdoblar todas las actividades que vayamos a tener, y las comisiones que nos vamos a designar para hacer todos los trabajos en tres ejes. El primer eje es la parte de la transición de lo que se refiere a patrimonios, la parte patrimonial, luego a las facultades de lo que le corresponderá empezar a operar a San Quintín en este proceso, que se habla de que el 24, pero obviamente no todo será en el primer año, algunas cosas serán desde ya, otras cosas serán en poblatinos hasta llegar al 24. La parte de las normas y todo ese rol. La parte más importante que nosotros vemos es sobre el programa de ordenamiento, que es el que refiere al gobernador, ese es como que el legado que tendríamos que dejar como consejo, y no hablo de los cinco, ya hablo del consejo en pleno, con preis suplentes, independientemente de que tengan una función activa o no en la manera de organizarnos que vayamos a determinar. Pero ahorita la urgencia es definir la presidencia como usted bien me acaba de referir y mencionar, y la otra es que hagamos un primer convenio con el gobierno municipal atendiendo a los transitorios del decreto, donde decía que a partir de que levantáramos la mano y dijéramos que sí estábamos de acuerdo y que protestábamos, lo que protestamos, ya teníamos facultades sobre algunas áreas del gobierno de Ensenada, ahora en San Quintín, del gobierno sanquintinense. Entonces, esa parte seguramente tendremos que hacer un convenio para definir cómo es que no incurramos en omisiones y que tengamos responsabilidades ni el gobierno de Ensenada ni nosotros ahora como concejales, porque el decreto está determinada en las cosas, pero no están detalladas, y en esa parte es la que tenemos que ponernos a trabajar. Más o menos por ahí va la agenda de esta semana. Es que fíjese, don Jorge, lo que está sucediendo, ayer lo escuchamos, perdóneme, fue el sábado. Hay tanta interés en lo que está sucediendo con el Valle de San Quintín, que por ejemplo, ya sea usted lo que está sucediendo con el caso de Sentra, a nivel del municipio o de lo que era el municipio de Ensenada, porque ahora tenemos que precisar que el municipio de Ensenada forma parte, ya tiene una nueva geografía, una nueva geopolítica, y lo que es San Quintín, pues ya también tiene su representación de alguna manera jurídica, pero hubo quejas, por ejemplo, de gente que estuvo marchando el sábado aquí, pidiendo la salida de SEMPRA y del presidente municipal de Ensenada, por lo que está sucediendo con el caso del nuevo proyecto de esta gran transnacional, y había muchas quejas que decían, bueno, ¿y por qué se llevaron urnas? La consulta de San Quintín y San Quintín ya es un municipio diferente, o sea, legalmente es un municipio diferente, entonces, ¿por qué tomar en consideración a la gente de San Quintín cuando ellos ya deberían estar solicitando, incluso, y esa es una pregunta, don Jorge, si ya tienen un recurso presupuestal asignado, porque yo me imagino que los diputados cuando estaban elaborando y estaban analizando el presupuesto 2020 y ellos ya consideraban la posibilidad de crear el sexto municipio de Baja California, debieron haber programado una partida específica para el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. No sé si todavía tengan ustedes algún recurso ya para que estén ejerciendo como Consejo. Claro, la parte que le corresponde al Congreso del Estado, pues digo, seguramente ellos nos darán una respuesta en ese sentido. En lo que nos corresponde nosotros como Consejo, hemos estado trabajando ya en las semanas pasadas sobre una partida en la que se anticipará parte del presupuesto que ejerceremos el siguiente año con la que llegaremos a esa fecha. Es decir, habrá un recurso que se manejará a través de algunas de las dependencias del Estado, seguramente la General de Gobierno y Finanzas y esa área, aprobada por el Congreso para que nosotros podamos empezar con las labores de arranque que ya están. ¿Hasta el día primero de enero del 2021? Correcto, así es. ¿Qué error tan grave en el Congreso de no haber tenido una partida presupuestal para ustedes? A lo mejor por eso le digo no me toca a mí responder esa parte. Sí, no, no, no estoy diciendo que sean ustedes, claro, claro, claro. Pero lo que sí les comento a ustedes y a la gente que nos está escuchando es que sí está considerado ese dinero porque sin lugar a dudas sin dinero para trabajar no conozco el monto total porque esa es parte de lo que tenemos que empezar a definir cuáles son los rubros las cantidades y demás, ¿no? Pero sí, sí estamos en esa parte de ahí. Sí. Son varias las prioridades que nos está llegando aquí en la mesa, ¿no? Sí, Jorge, yo tengo algunas preguntas pero quiero empezar por esta. ¿Cómo fueron ustedes seleccionados? Por las críticas que se han hecho ya nos explicó usted que es imposible que haya una representación de todos los sectores de la población del Valle de San Quintín pero para empezar ¿por qué cinco? En el caso de Rosarito que tiene menos diversidad de actividades, menos diversidad cultural, étnica, que tiene menos extensión como municipio, se eligieron a siete concejales titulares y siete suplentes. ¿por qué en el Valle de San Quintín que tiene toda esta riqueza y diversidad y una población mucho mayor solamente cinco? ¿Por qué solamente cinco? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué a ustedes les toman protesta en Mexicali, en el Congreso y no dándoles toda la personalidad jurídica que ya tienen y hasta como una expresión de la victoria de un pueblo que batalló tanto para sacar adelante su municipio? Usted sabe lo que sucedió con los gobiernos anteriores, el veto del exgobernador panista que se opuso a la decisión de toda la historia de las piedras que le pusieron en el camino a San Quintín. Caray, pues era como de esperarse que por lo menos tomaran posesión en el corazón de lo que es la cabecera de lo que será el nuevo municipio. ¿Por qué no ahí en San Quintín? Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. Y la tercera es ¿por qué hasta hoy no han incorporado a los suplentes a sus reuniones? Sabemos por lo que mencionaba Fidel Sánchez que a propuesta de la diputada Miriam Cano les están dando talleres de capacitación qué talleres son estos qué es lo que están viendo en esos talleres y por qué solamente ustedes y no los suplentes? Esas serían las preguntas iniciales. Bueno, pues igual digo, voy a responder lo que a mí corresponde de lo que yo estoy enterado. La designación de quiénes y cuántos eso no fue una situación a la que nos hayan tomado la consideración a nosotros como residentes de San Quintín ni siquiera del comité. Desgraciadamente la historia del comité y después del 2013 con el decreto que vetó el gobernador Osuna en aquel entonces la experiencia que teníamos nosotros es que lo que venga en favor de para el proyecto y caminemos y que avancemos lo recibimos bien en ese ánimo. Obviamente hay un montón de cosas con las que nosotros no estamos tan de acuerdo o que quisiéramos haber aportado para que las cosas hicieran mejor y así como el comité en su momento tenía esas posturas otros sectores las organizaciones sociales los propios consejos agrícolas y demás todo el mundo tiene que aportar desgraciadamente las cosas se han dado como las conocemos pero han sido para caminar entonces pues en el ánimo de no detener y resalar otra vez el proceso y que no se concretara pues lo hemos ido aceptando con las reservas que esto implica no quiere decir que consideramos ni que sí que estemos en una actitud sumisa simple y sencillamente es una actitud positiva y propositiva de avanzar caso es el tema aparte del territorio de la delegación de colonel es más o menos lo mismo la otra parte es por qué no nos hemos integrado es porque insisto nosotros estábamos pendientes de que nos definieran cuál es la línea de trabajo a partir de eso la agenda y entonces ya que nos permite a nosotros empezar a organizarnos que como les acabo de decir sería esta semana en la que ya nosotros vamos a generar nuestra propia agenda porque ya establecimos los canales de comunicación con el gobierno del estado el canal de comunicación con el gobierno municipal igual con el congreso del estado a través de la línea de nuestra diputada la que le corresponde al distrito 17 y el resto del congreso del estado porque no lo tenemos que manejar en esas dos rutas con esas cuatro líneas de trabajo y entonces nosotros ya seguramente sin duda en el transcurso de esta semana la próxima buscaremos la manera de encontrarnos primero que nadie con los suplentes y exponerles todo lo que estamos haciendo informarnos qué es lo que estamos haciendo pero ahora sí con elementos de hecho con documentos o con cosas por lo menos ya formalizadas no con ideas de que lo que queremos sino lo que ya estamos haciendo bien aclárenme usted este concepto y de antemano le digo que pues yo lo estoy viendo a partir de lo que se publicó en un medio de comunicación San Quintín Noticias que empieza con el primer párrafo la entrada de la nota que dice el gobierno de Baja California trabajará en la creación de un programa de ordenamiento y desarrollo integral sustentable del nuevo municipio de San Quintín como resultado de una reunión encabezada por el mandatario estatal Jaime Bonilla Valdez con los cinco miembros propietarios de su consejo fundacional de nueva cuenta solamente los titulares van los propietarios pero me llama la atención de que dice el gobierno de Baja California trabajará en la creación de un programa yo tengo entendido por el acta si ese fue el sábado pasado en Rosarito bueno yo tengo entendido por lo que en las facultades que tiene el consejo es precisamente que ustedes como concejales tienen que empezar a trabajar en este en este programa de desarrollo integral que fueron seleccionados por sus capacidades o conocimiento de la región y la verdad con todo el respeto que me merece cada uno de los funcionarios estatales nadie conoce mejor que ustedes los que viven ahí en el valle de San Quintín y por eso demandaban la creación del municipio su realidad la realidad en la que están viviendo día con día entonces este creo que este programa de desarrollo sustentable este plan de desarrollo sustentable para el nuevo municipio tiene que emanar precisamente la propuesta de ustedes mismos la elaboración de ustedes como dice con la agenda de ustedes y con el apoyo por supuesto de los funcionarios estatales pero el énfasis lo tienen que el énfasis de la función cae precisamente en ustedes en los concejales y agregaría esto don Jorge agregaría esto a lo que está diciendo en este momento Olga agregaría entonces también porque esa es otra interrogante entonces que se nos abre de una manera muy importante porque en la plática que tuvimos con Fidel Sánchez Gabriel el pasado martes él nos anunció que él y otras personas reconocidas del valle de San Quintín ya estaban trabajando en la elaboración precisamente de esto que bueno aquí perdóneme de nueva cuenta se los decimos con todo respeto pero esto parece ser una intervención directa del gobernador en asuntos que tienen que ver con el consejo con el consejo principal fundacional de San Quintín parte parte de de esta plática que tenemos con ustedes es eso precisar cosas y que quiero precisar esta mención que hace el gobernador a reserva del título que ponen los medios porque creo que fue en más de un medio que sale la referencia de este plan programa de ordenamiento es una idea que el comité pro municipalización presentó desde el 2013 y a esa idea se ha perfilado se han agregado con otros nombres y con otras siglas o con otros términos ese plan de ordenamiento plan de desarrollo plan de crecimiento plan estratégico tan es así que yo nos ofreció el consejo un eje central en el que a todos los sectores le agreguemos entre ellos el de gobierno sobre todo cuidando los aspectos de no entrar en las dinámicas de gobierno que luego se convierten en políticas y luego se convierten en partidistas sino cuidar los ejes de trabajo de las necesidades reales para la atención de los rezagos reales de la sociedad en los principales sectores donde más se requieren por eso es que digo que a reserva de lo que pueda plasmarse en el medio ustedes están expertos en esta área yo lo diría como que lo tomamos como tal tenemos por el antecedente lo podemos compartir inclusive el nombre del programa lo generamos nosotros en el comité por municipalización en el 2013 donde generamos unas mesas de trabajo abiertas a recopilar toda la información y a priorizar en el orden de importancia las necesidades que cada uno de los sectores presentara entonces estamos hablando de un eje de trabajo central y por qué programa porque entonces aquí estamos hablando en la primera parte o en las líneas de acción hablamos del ordenamiento de la parte normativa de la parte de actualización de reglamentos y demás en la parte de la transición de lo que decía de la gente que trabaja en el ayuntamiento de la encenada que será ahora parte del gobierno municipal de San Quintín y en esa parte de los inventarios de bienes materiales y demás y luego por otra parte la administración de las delegaciones la generación o la regularización de la tendencia de la tierra para provocar un crecimiento en el número de las cuentas catastrales para afianzar los ingresos del municipio entonces ahora estamos hablando de una situación integral donde participemos todos y veamos todos los sectores entonces por eso es que a mí no me hago tanto hincapié en que no es una réplica lo que está diciendo Fidel es por lo contrario es fortalecer lo que él dice y hacerle ver a la ciudadanía que estamos viendo esos aspectos que no están ignorados por el consejo aunque seamos novatos voy a decirlo en estos temas pero no es una situación que habrá que no tenemos que ser licenciados en la administración pública ni tener 40 años de trabajo en el gobierno para tener el sentido común y aplicarlo a lo que se requiere para eso Don Jorge yo quisiera también aprovechar que tenemos la yo primero que nada quiero agradecerle mucho Don Jorge que ella ha tenido la iniciativa de platicar con Cuatro Vientos queremos agradecérselo mucho porque nos está dando información que desconocimos totalmente y que a lo mejor mucha gente del Valle de San Quintito también desconocimos y que nos ven pero sí quiero preguntarle dos cosas primero ya hablé de lo que sucedió con el caso de SEMP que incluso yo digo que de manera totalmente ilegal se fueron allá y en esa zona también instalaron las urnas pero me llamó la atención algo que también podría ser considerado también como una intervención ya directa del presidente municipal en asuntos y en el futuro inmediato a corto plazo del nuevo municipio él se reúne primero lanza una convocatoria un día antes de ir al Valle de San Quintín ¿sí? pidiéndole a diversos representantes de sectores activos del Valle de San Quintín a que asistan a una reunión primero para conocer su punto de vista sobre el tema de SEMPRA Energy y para llevar la bolsa de dinero de estos no sé se habla de 400 millones de pesos que SEMPRA Energy le va a entregar a Ensenada pero de nueva cuenta regresamos al asunto a ver Ensenada entonces sigue decidiendo en aspectos tan interesantes tan delicados como es el hecho de que ¿saben qué? de estos 400 millones de pesos a ustedes les va a tocar tanto y yo escuchamos un video en donde había gente del Valle de San Quintín que decía oye pero es que también ese dinero es muy escaso muy poquito para nosotros cuando se supone que ese dinero ya no le corresponde al nuevo gobierno municipal transicional de San Quintín esa es la primera y la segunda que quiero hacerle la pregunta es si ya en este momento ustedes tienen también una cifra o qué va a suceder con el tema de una supuesta deuda que tiene San Quintín que debería de cubrirle al Ayuntamiento de Ensenada si me imagino que ustedes están al tanto de estas versiones que se han estado manejando entre diversos actores fundamentalmente la iniciativa privada de cada Ensenada diciendo está bien que se municipalice pero pues que paguen lo que deben al Ayuntamiento de Ensenada a ver esos dos grandes temas por favor sí muy bien por no polarizar pero creo que hay que merece una respuesta a este tema a reserva de que nos corresponda o no porque se entiende que en muchas cosas participará todavía el gobierno está en transición de Ensenada hasta el 20 hasta el 24 de transición yo creo que en función de eso se justifica el que los consideren dentro de ese presupuesto que se llegará a Ensenada a través de la empresa Sempra entonces en el ánimo de ser propositivos y en el ánimo también de buscar mejorar nuestras condiciones pues no nos vamos a oponer a eso con las reservas que esto implica sin embargo cuando nos encontramos con el alcalde le propusimos está muy bien si nos van a ofrecer esa parte pues bienvenido sea porque a fin de cuentas somos Baja Californianos y a fin de cuentas estamos residiendo en el mismo país todos y si eso viene a mejorar las condiciones de vida a los mexicanos pues creo que con eso se justifica cualquier otra cosa esa es mi opinión pero le pedimos al alcalde por favor permítanos reconfigurar el listado que ustedes están proponiendo de las acciones que se vayan a hacer porque tendría que tendríamos que nosotros priorizar en función de las necesidades porque yo prefiero que me arregles un camión para recoger basura a que me ofrezcas un campo de fútbol digo obviamente me gusta el fútbol el béisbol me gustan los deportes pero creo que es mucho más importante el tema que el otro ese fue el acuerdo y ese fue el convenio el alcalde estuvo de acuerdo al menos con nosotros ahí enfrente del consejo no estoy dando el nombre del consejo esta es una expresión a título personal pero si se le hizo ese planteamiento al alcalde y en esos términos quedamos por eso digo en la ambigüedad si nos corresponde o no pues yo diré pues mira dejándonos querer si me permiten la expresión pues vamos siendo porque a fin de cuentas creo que si nos benefician mucho sin embargo vamos cuidando en que se ejerce ese dinero y así ahí lo dejamos en esos términos oiga don Jorge permítame a mí hacerle el comentario precisamente ahí es donde está de nuevo lo que y es mi opinión personal una relación de maltrato de maltrato de discriminación de no reconocimiento a la autoridad que ya ustedes representan como consejo fundacional porque ¿qué correspondía aquí? no que le hicieran una propuesta a título personal aquí creo que correspondía era por parte del alcalde de Ensenada dirigirse al consejo fundacional reunirse con el consejo fundacional hacerle la propuesta al consejo fundacional y que el consejo fundacional decidiera ¿verdad? porque ese es el trato que debe de haber ya entre iguales que no son tan iguales porque ustedes están en una parte en un proceso de transición pero tienen ya una toma de protesta por la máxima representación de la soberanía popular que es el congreso del estado entonces creo que ahí sí hay una actitud me parece a mí incorrecta por parte del presidente municipal que este que deja mucho que desear en cuanto a la relación institucional y democrática la otra cuestión que es muy importante señalar al respecto es que ustedes son la autoridad que va a gobernar ya los hechos a este municipio en vías de creación por tres años cuatro años más que un periodo al que es electo un ayuntamiento porque no sé por qué pero en lugar de haber nombrado un consejo fundacional que durara solamente un año para que en el 2021 entrar a una autoridad electa por los ciudadanos del nuevo municipio pues se quedan ustedes como autoridad durante cuatro años hasta 2024 y entonces es muy importante para la gente de San Quintín que desde un inicio el consejo fundacional reciba ese trato institucional digno de reconocimiento porque ustedes de hecho tendrán que hacer también debieran hacer la propuesta del presupuesto a ejercer en el año próximo no lo que buenamente les quieran dar y como hasta ahorita han ido marchando como usted lo dice pues tratando de poner la mayor buena voluntad para quitar la mayor cantidad de piedras del camino y que esto avance pero mientras ustedes muestran esta disposición alguien está decidiendo ya por ustedes ¿verdad? Así será de hecho el tema del presupuesto y el tema del tiempo que le va a corresponder al consejo operar creo que lo ideal hubiera sido que fuera como tú lo acabas de referir pero nos hubiera agarrado con los dedos en la puerta o la puerta con los dedos nos machocan los dedos en poquitas palabras ¿por qué? porque hubiera sido muy corto el tiempo con los tiempos electorales entonces hubiera sido una locura y entonces no hubiéramos metido en una licuadora con temas electorales temas de partidos campañas políticas inicio del consejo entonces hubiera sido si ahorita está complicado si ahorita está complejo definir cuáles son las acciones imagínense si le agregan todos esos ingredientes entonces creo que en esa parte nos tocó en suerte que se haya decidido como se decidió si implica una mayor responsabilidad pero no me quiero perder de la segunda el concepto de que me referías Javier si la deuda la deuda en esa parte también en el ánimo de no hacer pleito en el ánimo de llevar las cosas de arranque bien y creo que eso es lo que nuestra responsabilidad no empezar a generar conflictos donde no los hay es que pues habrá que revisar a qué deuda te refieres ahora en qué conceptos estamos marcando y limitamos si es verdad que se ejerció ese dinero en otra parte y si hay tal pues habrá que habrá que ser responsables de esta parte y darle pero si me vas a indigar cosas que a lo mejor no están o que no estuvieron o que se ejercieron mal pues ya serán cosas que tendrán que discutirse ¿no? ¿Se ha expandido algo el presidente municipal? No, no, no ¿el cabilo de Ensenada? Parte de lo que ya hablamos con él es que en las próximas semanas después de la primera semana de noviembre nos vamos a sentar donde ellos van a presentar el estado que guardan los principales ejes de la administración pública de Ensenada que son los que vamos a empezar a hacer la transición en ese planteamiento ahí seguramente vendrá hay un apartadito de carteras vencidas y de deudas pues lo revisamos yo creo que no tenemos que tenerle miedo a eso al contrario son cosas que se tienen que clarificar pero yo reitero no les estoy dando echándole porras a los órganos del gobierno creo que quienes me conocen no saben que no es mi estilo pero sí quiero decirles hay que reconocerles que han estado con la mejor disposición hasta hoy han estado con la mejor disposición de que este proceso lo hagamos de una manera transparente porque las personas que conformamos actualmente el consejo aunque seamos cinco además de los que están por ahí pues tenemos una cada uno de nosotros tenemos una personalidad que no somos perdón por la expresión pero no somos ninguna perita sin dulce quien nos conoce saben que cada quien en su ámbito cada quien en su medio somos personas que tenemos muchas cosas que hacer valer yo hablo por mí yo siempre he sido cuestiono mucho el ejercicio de gobierno voy a acompañar al gobierno siempre que el gobierno me ofrezca cosas que sean congruentes que sean de sentido común y que sean de beneficio para la sociedad tenemos 20 años peleándonos con el gobierno para ahorita por ocupar un espacio vayamos a dolar las manos pues yo creo que no es el caso y creo que es el caso de todos los demás concejales digo a reserva de no puedo dar por todos pero yo creo tengo la confianza en que como yo estoy pensando pensamos los demás sí y además es gente muy capacitada y conocedora su suplente Jorge Alberto Vicente Guerrero Herrera pues lo conocemos lo hemos entrevistado es un conocedor de muchas de las actividades relacionadas con este con la pesca la acuacultura y bueno pues el mismo Fidel Sánchez que es suplente de Selvio Ibáñez pues son personas que tienen una fuerte presencia y que tienen conocimiento de la región y por lo mismo yo le reitero ahorita la pregunta que le hacía ¿están tomando estos talleres de capacitación en qué consisten los talleres y por qué van nada más ustedes y no sus suplentes también? miren yo no me preocuparía tanto de los talleres no los voy a descalificar y estoy diciendo que no sean necesarios o que no sean útiles ahorita fueron temas muy muy básicos estamos hablando de derechos humanos no que no sean importantes básicos y los talleres han sido muy cortitos en temas de sí tenemos que no perder la vista qué tipo de gobierno queremos ser en cuanto al aspecto social hemos visto temas de equidad de paridad de género hablando de derechos humanos y un poquito de administración pública municipal y lo elemental lo más que hemos visto ahorita en esos talleres son conocer los términos y todo lo que contiene los apartados del artículo 115 como por ejemplo y donde se empiezan a desdoblar las responsabilidades que le corresponden al gobierno municipal por eso digo sí entiendo porque como no sé de qué están hablando pues yo quiero saber de qué están hablando si yo soy un consejero suplente y digo por eso es que no me extraña ni duda y además no ha sido claro además no ha sido el único que ha estado expresando en ese sentido otros compañeros concejales suplentes ya levantaron la mano y se comunicaron con nosotros y dije ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿por qué no me metas a la fiesta? pero es que no es fiesta estamos organizándola para cuando lleguemos aquí ahora sí que les pidemos el voto de confianza de días no estoy hablando de meses donde nosotros como consejo y ya convocaremos a reunirnos con ellos y seguramente con otro sector de la comunidad que requieren tener información más clara de nuestra parte claro ok yo quiero hacerle tres preguntas finales don Jorge de mi parte mire me gustaría primero que nada conocer quiénes están aplicando estos programas o sea quiénes son los talleristas segunda pregunta es ¿para cuándo? ¿para qué fecha? ustedes van a determinar también me imagino la cantidad de delegados que van a tener en ese super municipio también que ahora se va a convertir San Quintín como el municipio más grande de Baja California y en tercer lugar fundamentalmente ¿cómo van a elegir a los delegados? por favor los talleristas son gente de dependencias oficiales del gobierno del estado y de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos la Comisión de Derechos Humanos a través de ellos nos han dado y la otra parte es gente del Congreso que tienen secretarios técnicos del Congreso que nos están dando la parte de arranque de la parte de misión pública municipal ahí va la parte que me preguntaste y sobre las nuevas delegaciones ¿cuántas delegaciones? si ya tienen ustedes una idea ¿dónde estarían ubicadas? si van a cambiar de nombre incluso porque disculpen nada más para apuntalar la pregunta de Javier dice luego del acto protocolario que ya les tomaron protesta a ustedes corresponde a los concejales dar los primeros pasos para determinar la estructura de gobierno y las primeras acciones tendientes al inicio de operaciones del Consejo Fundacional del Sexto Municipio de San Juan entonces la pregunta va orientada a esto de la sí el decreto fundacional entonces se trata de la estructura de gobierno sí es correcto en esa parte yo de hace rato referí un primer convenio con el gobierno municipal para continuar para no dejar en el limbo dejar en la amigüedad quienes son los responsables de las delegaciones porque el decreto dice que a partir de que levantamos la mano dijimos que sí seríamos el consejo pero la verdad es que la operación sigue siendo los delegados con la estructura que actualmente tienen que han tenido hasta antes de ese tiempo de ese momento el convenio el primer punto del convenio sería ese para cubrir y no caer en la omisión del incumplimiento del decreto pero lo siguiente y para eso tendremos ya una vez que definamos esa parte y subsanemos el incumplimiento del decreto entonces nos ponemos a chambear y entonces en lo que refiere ahorita Javier es empezar a perfilar la nueva configuración que tendrán las delegaciones municipales en cuanto a las áreas que van a tener como su área de concurrencia o de asignación y las funciones que van a cumplir porque sin lugar a dudas tenemos que empezar a cambiar los esquemas para que se note en el corto plazo cuál es el beneficio que les va a empezar a tener la municipalización a los residentes de las regiones de San Quintín que quiero decir que más que un delegado de gobierno queremos un gestor de las funciones o de las de las de lo que de una persona va a buscar una delegación de los servicios que le da una delegación de los servicios que tiene que encontrar el ciudadano en el gobierno municipal entonces la configuración tiene que cambiar seguramente serán administradores más que delegados y gestores de esa parte aprovechar la infraestructura que ya está ahí pero para para un beneficio más tangible para la gente que se conviertan en cosas más tecnológicas más funcionales más digitalizados más económicos y que le evite vueltas a la gente le van a dejar los mismos nombres Jorge le van a dejar los mismos nombres en eso no hemos hablado al respecto de los nombres de la delegación yo creo que eso sería lo menos importante lo que más importante es qué se va a hacer con esas representaciones ¿y cómo los van a seleccionar Jorge? ¿cuál es el procedimiento que ya me imagino en este momento ya lo deben de tener previamente analizado y estudiado ¿no? sí pero no está definido y creo que ahí sí tendríamos que acompañarnos en primer término de las otras opiniones de la comunidad y de las opiniones de la gente que tiene injerencia vuelvo de nueva cuenta con los concejales suplentes porque como bien acaba de decir la compañera hay personas que tienen mucho conocimiento de esto Fidel Vicente Elizabeth Martín Hernández que también fue presidente del comité que es gente que tiene conocimiento del espacio y una mochita una jovencita que está ahí que a lo mejor no tiene experiencia porque la vida no le ha permitido es muy joven pero tiene muchas capacidades se le reconoce a Anselda Antunes entonces todos los suplentes tienen que aportar o sea tienen para aportar por eso es que insisto tanto en que no tendríamos que desesperarnos nada más darnos unos espacios de unos días para que nosotros como consejo ya abramos esas agendas ¿Han considerado la elección directa? porque acuérdense que muchas veces la gente en las delegaciones lo que van a hacer las delegaciones se molestan mucho por las imposiciones o por las encuestas o por otras herramientas que no toman en consideración directamente el voto directo secreto de los ciudadanos de una jurisprudencia para poder final jurisdicción perdón para poder finalmente determinar de una manera libre autónoma democrática a sus delegados ¿lo han tomado en consideración? Sí mira yo en lo personal tengo mis reservas con la efectividad de las consultas porque luego se limitan muchas cosas son muchos factores de distancia de tiempo de dinero de comunicación donde la gente no se entere ojalá y fuera un instrumento que se pudiera aplicar y que fueran confiables los resultados pero creo que esa es nada más mi opinión personal creo que tenemos que tomar de una forma colegiada para que se damos mejor respaldo en lo que vaya a ser pero seguramente tenemos esa opción siempre sobre la mesa siempre entonces ya hay un voto a favor de la elección democráticamente a través de la urne es que si más que eso yo le apuesto mucho a la participación ciudadana porque entonces estoy validando lo que yo voy a hacer como gobierno dicen por ahí me cae tan gordo y voy a terminar siendo gobierno o sea critico mucho al gobierno y termino sumando parte de él pues entonces te comprometes doblemente a que lo que hagas lo fundamento es decir que lo autentique autentifiques perdón para que entonces digo para ser bocón hay que tener la cola corta entonces vamos a entrar de esa parte ni modo y creo que es muy importante esto de la participación ciudadana tienen que organizarla de la manera usted usó la palabra más transparente clara porque por lo que ya hemos dicho San Quintín será un municipio sin duda incluso por encima del mismo del mismo Tijuana que es frontera con una composición muy plural con muchos usos y costumbres con muchas culturas diferentes y tendrá que tomar en cuenta a las comunidades a la hora de que elijan a sus representantes ya en delegaciones cuando definan sus delegaciones para que marchen bien desde el inicio ¿no Jorge? Claro que sí San Quintín es único en muchos sentidos pero lo que acabas de referir tenemos según nos acaban de dar por ahí un dato en la presentación que nos ofrecieron creo que son 43 etnias distintas asentadas en la región de San Quintín si no me equivoco bueno el dato que recuerdo es que Tijuana y México la ciudad de México tienen son tan ricas como nosotros en ese sentido pero con la diferencia que en el caso de San Quintín estamos en un espacio mucho más pequeño relativamente hablando y con una composición muy muy plural entonces si dejamos eso de afuera pues estamos haciendo las cosas mal de arranque entonces tenemos que considerar y mantenerlas dentro de nuestros planes de trabajo y con sus voces efectivas insisto la participación social es fundamental en lo que nosotros vayamos a hacer si no lo tomamos en cuenta de esta manera estamos en la ruta de que esto sea un fracaso y que lejos de ayudar se convierte en un conflicto sin lugar a dos ¿sí? Sí, bueno Jorge para concluir si nos pudiera puntualizar nada más ¿cuándo será la próxima reunión del consejo? ¿cuándo incorporan a los suplentes? ¿cuándo le eligen a su presidente del consejo? hicimos un compromiso con el gobernador de que hoy más tarde o mañana le ofrecemos ya una designación para entonces definir una primer sesión solemne donde estemos ya hablando de un mando solemne estemos hablando ya de firmar convenios con el gobierno municipal con el gobierno en lo que se refiere a las tareas que tengamos que hacer con el congreso eso tiene que ser antes del día 10 más o menos de noviembre pero ya tener definido una persona que nos vaya a representar en el consejo municipal fundacional eso lo tenemos la tarea de hoy entonces la reunión será hoy ahorita estamos por definirla ahora para cumplir con ese compromiso con todos los inquintinenses y en función de eso la reunión ah y perdón la reunión con los concejales pues seguramente podríamos tener fecha entre miércoles y viernes de esta semana este encuentro con ellos y estoy hablando de más porque en algunas cosas me han nombrado vocero de consejo pero no no lo represento si entiendo que algunas cosas ha dado usted su opinión personal así lo ha aclarado así es porque Alberto pues vamos a estar muy pendientes y yo le a nombre de Javier y mío de cuatro vientos le planteamos pues que mantengamos la comunicación ya como vocero que lo ha nombrado pues para estar al tanto y darle la difusión que ustedes consiguieran pertinente a todas las acciones que vaya realizando el consejo municipal claro que sí les agradecemos el espacio y el canal como ustedes bien dicen a nosotros nos sirve entre más difundamos lo que estemos haciendo si lo estamos haciendo mal pues que nos ayuden a corregirlo y estamos haciendo bien pues que se sepa muy bien creo que ese es el propósito de lo que estamos usando claro no me puedo despedir de usted don Jorge sin que me aclare por favor una duda dígame me faltó desde el principio del programa y quiero no me quiero quedar con una idea equivocada hace rato dijo usted que continúa trabajando en Rancho Nuevo Produce Nuevo Productos Rancho Nuevo Produce 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 perdón Produce sigue trabajando usted ahí don Jorge todos los concejales seguimos trabajando esa es la pregunta hasta que momento van ustedes a dejar de trabajar cuando te dan salario propio perdón pero pues una cosa es la función pública y otra es ya el trabajo y hasta donde hasta donde Andrés Manuel López Obrador el presidente de México dice pues o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra yo sé que el problema gravísimo ahorita es que ustedes no tienen una partida presupuestal ahí los dejaron maniatados en el Congreso le digo es una enorme tremenda y eso lo digo yo Javier González para que no vayan a pensar que es usted una enorme irresponsabilidad de este Congreso no haber considerado una partida cuando menos para sus gastos y es que necesitan ya dedicarse de tiempo completo mucho al trabajo que tienen están tiempo completo y los ingresos ya como concejales entonces sería esa esa duda por favor si nos puede aclarar no prácticamente desde que resultamos designados gente de tomar protesta yo he estado haciendo acciones ya para entregar la responsabilidad que tengo en la empresa en la que trabajo ahorita y vamos a estar como bien dice esto nos va a dedicar 24-7 ¿no? porque ya las las actividades ya no se limitan a un horario estamos hablando de toda la semana y eso pues ya prácticamente estará ocurriendo en la próxima semana donde yo pues le agradezco mucho a la empresa que me ha permitido seguir colaborando con temas sociales pero pues no podemos ¿qué van a hacer? van a andar con el bote ahí en la carretera transferencial no, no hay que decirlo sí de hecho de lo que como acabo de referir ahorita estamos ya hablando de esa parte porque aunque el decreto no lo establece y hay limitaciones en cuanto a la parte legal pues es justo y necesario pues que tengamos con qué movernos claro bueno oiga discúlpeme discúlpeme pero es que de repente son cosas que no las debemos dejar pasar en esta primera entrevista don Jorge prometo que es la última la última pregunta no, no, no adelante yo tengo todo el tiempo todavía todavía tengo tiempo hay un grupo de 44 ciudadanos que solicitaron un amparo contra la creación del sexto municipio de Baja California ¿qué va a pasar don Jorge si en un determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice ¿es inconstitucional este decreto? regrése a como estábamos ¿qué va a suceder don Jorge? ¿y están ustedes preparados con esto? pues por lo que tienen mi currículum y me van a buscar trabajo de nueva cuenta pero yo no voy a tener trabajo y la otra entonces ya me ayudarán a buscar dónde trabajar no, eso seguramente será una decisión de las instancias en este caso de la Corte que definan yo lo veo poco probable pero como alguna vez lo comentamos en otra parte creo que es parte de lo que le da sustentabilidad a esto las opiniones en contra porque si todos estuviéramos de acuerdo imagínense seguramente nos fuera peor creo que eso equilibra me regreso a la parte de la participación ciudadana el ejercicio de gobierno debe estar equilibrado siempre con la participación de los ciudadanos siempre y con la parte social por eso cuando el Consejo Agrícola nos pone como condición y ahora me quito esta cachimera que tenía antes como Comité Pro Municipalización y el Consejo dice le entramos pero nada más no me saques ni me levantes de la mesa la parte social lejos de a nosotros preocuparnos pues nos está oxigenando porque es lo que siempre quisimos nosotros el proceso parte de lo que se tardó que se prolongó fue porque la parte productiva la parte económica siempre había tenido su reserva de cuáles son las consecuencias de la municipalización en la economía de la región no es el caso Rosarito porque allá el sector económico dependía de una actividad en la que estaba involucrada totalmente con el ejercicio del gobierno estoy hablando del turismo acá actividad primaria en la agricultura es otra historia eso es otro ámbito sin embargo desde los orígenes de esto tocamos la puerta a los productores y le decíamos hey si tus ámbitos de trabajo pareciera que están ajenos a la parte social sin embargo tú vas a elaborar necesidades y rezagos en sus casas en sus comunidades ese rezago esa desatención del gobierno fueron consecuencias de lo que ocurrió en el 2015 que no era mi opinión es que no fue una situación provocada por el sector productivo si fue provocada en parte por una desatención del gobierno pero que colapsó donde de la parte más débil la gente no tenía los recursos no tiene atención tiene un rezago y pues truenan por donde tengan que truenar entonces creo que esa es una muy buena aportación y lejos de preocuparnos nos ayuda de que estemos todos en esta mesa porque vamos a entender todos cuánto tenemos para gastar y en qué nos lo vamos a gastar y nadie va a reclamar por qué te lo gastaste en tal o cual cosa yo creo que esa es la esa es la clave para que logremos un éxito o un mejor éxito en lo que estamos haciendo como consejo como gobierno municipal y como comunidad de San Quinto Sí y volviendo en el caso de la Suprema Corte lo del amparo que promovió este grupo de ciudadanos encenadenses pues el problema es que ha sido muy atropellado el proceso para la creación del municipio primero con los antecedentes que usted ya nos recordó cuando estaba Osuna Millán y que veta la decisión del Congreso y luego las prisas enormes con las que la hicieron ahora porque la legislatura es de dos años el gobierno es de dos años y lo querían sacar rápidamente y quiero comentarle don Jorge que hubo muchas opiniones nos tocó entrevistar a gente tanto de Ensenada como de San Quintín que estaban de acuerdo con la creación del municipio que decían vamos haciéndolo más despacio desaceleren un poco el ritmo ya hay una opinión este totalmente favorable a la creación del municipio ya se habían echado abajo algunas de las barreras por parte de los productores agrícolas entonces ¿qué caso tiene ir tan rápido cuando se pueden hacer las cosas más calmadas con más participación ciudadana y solventar todo esto que hemos estado comentando ahorita que no hay presupuesto que se hizo de así que se hizo así pero bueno ellos saben por qué lo hicieron tan rápido ya tienen este ya tienen ustedes esto avanzado y ahora me parece lo hable lo que usted menciona Jorge de propiciar la mayor participación ciudadana escuchar la mayor cantidad de voces incorporar a los suplentes para que esto nazca de la mejor manera porque las tareas que tienen encima son grandes y no les conviene por ningún modo avanzar con suspicacias dificultades malentendido o con oposiciones desde el inicio ¿qué caso tiene? yo quiero hacer un ejercicio en esto nosotros nos sentimos nos sentíamos en una isla en una isla desierta ya náufragos pues claro coincidimos con eso nosotros siempre dijimos bienvenida a la municipalización de San Quintín y no podíamos esperar desde don Héctor Terán Terán para que fue el primero que intentó no podemos esperar que llegara un ferry un crucero y que nos diga vénganse y súbanse y que nos diera una piña colada y nos pusiera el sombrito para irnos todos nos ofrecieron nos ofrecieron una panguita y donde cabemos apretaditos todos pero en esta panguita acá nos van a dar un remo entonces nosotros aceptamos de buena gana lo que venga y por eso decía si SEMPRA nos ofrece bienvenido si el gobierno nos ofrece o el congreso nos ofrece un proceso apresurado pues lo voy a tomar lo vamos a tomar ¿por qué? porque nosotros necesitamos salir de este naufragio necesitamos salir de esta situación en la que estamos ¿por qué? porque no tenemos de otra ¿sí? se nos está acabando con que la carne pero tenemos que regar perdón tenemos que remarle cada vez que agarrarle a portarle porque en el viaje hay la panga muy buena imagen nomás que no les hagan olas ni les agujeren ni les agujeren la panga oiga y permítame será acaso entonces que en esta en esta barquita donde van remando todos asinados ¿tendremos una capitana como presidente? ¿usted está a favor de cómo está el tema de la paridad de género para la presidencia de este consejo municipal fundacional de San Quintín? pues mira algo que a nosotros nos interesaba conocer era la opinión del gobernador y el gobernador lo fue muy claro está el tema a decisión del consejo no hay una instrucción directa no hay nada definido lo vamos lo definiremos los concejales y obviamente buscaremos lo mejor para San Quintín bien pues muchas gracias porque estamos pendientes de lo que resuelvan y está abierta la comunicación ya tenemos afortunadamente esta comunicación teléfonos todo lo que se ofrezca estamos a la orden muchas gracias muchas gracias a la orden hasta luego un saludo a San Quintín muchísimas gracias nuestros queridísimos amigos del Valle de San Quintín si nos están no nada más del Valle pues del municipio ahora estamos tenemos que hablar del municipio fundacional de San Quintín muchísimas gracias ojalá les guste ojalá se hayan aclarado muchas cosas ¿sí? y cuando menos este programa creo que ha sido muy transparente en materia de información que créanme de veras muchísimos de nosotros desconocíamos y qué bueno Don Jorge de nueva cuenta agradecerle su disposición de platicar abiertamente y sin tapujos sobre estos temas bien pues adelante gracias bien hasta luego amigos amigas terminamos nuestra programación el día de hoy en vivo queremos agradecer muchísimo su atención y nos estamos viendo y escuchando mañana por ahí a las 8.15 con nuestro programa de noticias hasta luego buena tarde y buen provecho Baja California hasta pronto hasta pronto